Yo no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, más lo sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Y yo lo sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Fue todo como un manantial que quebró mi ansiedad Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré Amén.